Hola, soy Xenia, soy psicóloga y formo parte del área de cuidadores y cuidadoras de familia esquida. En la píldora de hoy vamos a hablar acerca del autocuidado. Entendemos por autocuidado el conjunto de acciones y estrategias que tomamos para fomentar nuestro bienestar tanto físico como psicológico. Esto implica que al ser nosotros la parte activa podemos identificar cuáles son las estrategias que nos pueden ayudar a hacernos sentir mejor. ¿Qué beneficios nos aporta el autocuidado? El autocuidado mejora innegablemente nuestra autoestima y nuestro autoconocimiento, puesto que empezamos a identificar cuáles son las necesidades que tenemos y cómo podemos satisfacerlas. Detectamos también aquellas pequeñas cosas que nos gusta hacer, nos tratamos bien a nosotros mismos y nos dedicamos el tiempo necesario. Otro de los beneficios que nos aporta el autocuidado es la mejora de nuestra capacidad de adaptación, porque al autoconocernos podemos generar también respuestas alternativas para afrontar de una forma más óptima las situaciones de estrés o de malestar emocional. Y esto a la vez también mejora nuestra productividad y nuestro rendimiento, porque aprendemos a priorizar aquellas cositas que sean más importantes para nosotros y aprendemos a también a poner límites. ¿Qué consecuencias tiene la falta de autocuidados? Cuando olvidamos nuestro bienestar físico y emocional y dejamos de lado las necesidades que tenemos, empezamos a experimentar malestar psicológico, con sensaciones como la tristeza, ansiedad, estrés o frustración. Y también tenemos malestar físico, que se traduce al final en sensaciones de cansancio, dolor de cabeza, hormigueos, espasmos musculares o náuseas, entre muchas otras. En las personas cuidadoras puede aparecer el síndrome del cuidador, un trastorno que se caracteriza por un profundo desgaste en la salud física y psicológica del cuidador principal de una persona dependiente. El cuidador o cuidadora experimenta cambios constantes en el área laboral, social, familiar y personal y se enfrenta diariamente a la compleja situación de atender a una persona que depende de él o ella. Así pues, muchas veces acaba descuidando algo imprescindible, que es su autocuidado. ¿Qué estrategias podemos llevar a cabo para autocuidarnos? En primer lugar, debemos identificar cuáles son aquellos elementos que nos proporcionan bienestar y cuáles son los elementos que nos producen malestar. Para ello, deberemos analizar qué factores pueden haber influido en nuestro estado físico y emocional. Establecer un diálogo interno es algo, por ejemplo, que nos puede ayudar a reconocer nuestras necesidades, emociones y opiniones. Una vez tengamos identificados aquellos elementos que nos causan malestar, intentaremos también reducirlos o cambiarlos para rebajar ese gasto de energía que estamos invirtiendo. Por el contrario, con aquello que ya hemos identificado que nos causa bienestar, procuraremos fomentarlo para que, de esta forma, podamos adquirirlo como estrategia que nos haga sentir bien. Algunas ideas de autocuidado físico que podemos tener en cuenta son llevar una dieta equilibrada, eliminar el consumo de tóxicos, ir a dormir más temprano o hacer ejercicio tanto de forma individual como en grupo. A nivel emocional, también hay algunas estrategias que podemos considerar, como por ejemplo, reflexionar y escribir sobre nuestras emociones, pintar, bailar, leer, meditar, escuchar música, hablar con nuestros seres queridos, permitirnos llorar, hacer actividades que nos hagan reír o empezar proyectos nuevos que nos resulten motivadores. En definitiva, tener estrategias de autocuidado se traduce en mejorar nuestra calidad de vida porque nos permite trabajar de forma activa en nuestro propio bienestar. Esperamos que estos consejos os hayan ayudado. Muchas gracias.